Muy específica, muy clara, muy precisa y muy rápida. El Instituto Nacional Electoral, a través del Tribunal Superior de la Federación, no ha resuelto el tema de la elección 2021 para efecto de varias gobernaturas. No quiero decir cuáles para no entrar en una situación de especulación con nombres y apellidos o compartido. Simplemente exigimos que el tribunal se pronuncie de inmediato y de manera definitiva respecto de los resultados electorales a las gobernaturas donde aún se encuentra en proceso de resolución. ¿Por qué exigimos esto? Porque sospechamos que en otra maniobra de un árbitro traidor a la patria, de un árbitro manipulado y manipulador, pretendan resolver dicha situación electoral una vez que se haya instalado la próxima legislatura y que esta, donde evidentemente la contundencia de la mayoría de Morena pueda haber, no pueda pronunciarse al respecto. Sospechamos específicamente en lo personal, esto es una manifestación personal y una exigencia al tribunal, para, sospechamos que se está retrasando, retrasando con un propósito perverso y manipulador, la resolución de los resultados a las gobernaturas que aún se encuentran pendientes de definir en nuestro país respecto del proceso electoral 2021. Estamos atentos. Y finalmente, la otra declaración que quiero hacer, cuento con las pruebas y en el momento correcto y adecuado, no están en mi poder, pero ya tuve acceso a ellas, con las pruebas de que el INE se prestó al intento de fraude electoral, aún contando con más de 30 millones de votos a favor de Morena, se prestó a un intento de fraude electoral, una vez más, traicionando más que a Morena, traicionando a la democracia y a la mayoría de los mexicanos. Es cuanto, gracias. Gracias, diputada. Le agradecemos mucho. Ahora, sí. Gracias. 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 Gracias.